Gracias a toda la banda que nos comprende y nos apoya, gracias que Dios los bendiga Dicto Sonido, Maldama, Canalito Rodríguez y El Huesos, vamos a bailar Maldama, Canalito Rodríguez y El Huesos Maldama, Canalito Rodríguez y El Huesos Canalitos Hernández, Acambay, Canales 18 Nenitas de la 8 Envidiadas, Hostigadas Chitas Palmeiras El Sonido Azteca Maloso, Peluchoso Chalacos, Porebes Novatos, Locos 13 Barrio Boys La Quena de Santa Cruz Bebés Locas, Muy Locas Balderos Juanito Niño de las 12 Barraza Te Amo Morros Pecaños Solideros Rixon Joker Luis Juecito Abuela Morri Santa Cruz Chavitos De Madros Donnie Joker 13 Libre Relax Bandamá Sonido Pan, 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 Pan Tec El Amor El Amor El Amor El Amor Incomparable El Dengue Opecisa Pequeñas Caldas Los Ranchitos Alegres Bésala Hermosísima Tremenda Jessy Bésala 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 Pequeñas Caldas Lady Mari Blanca Chavitos De Madros Arroyos Y La Mardilla SK Angelitas Cleixi Publicidades Barrios Bandamá Albert Juan Seguimos Haciendo Historia Wilson Diego Verdo Margo Chimbola Bandamá Rocker Barrio 15 de Agosto Bandamá Son Borros Quillian Juanito Urbina Bambiro OHM Balmeros Belly Payaso Forever Puebla El amor El amor ¿Qué? El amor Es el de Genera Chavitos Locos Conquistadores Bésala Isla Huaca Bésala 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 Balmeros Y pequeños Balmeros Y pequeños Banda Básala 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 Y del sabor Bando Locos Junior La banda de Acambay Organización Rex Don Guzméxico Acambay Lalito Niños Boquenlocos Chavitos de Madroso Ale Marcos Tony Panamazo Niños Pandama Popidoque Modoque Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis El Dengue de la mano Bebe Locas Nachito Alegre Sonideros Forever Chicos Locos Onda Hueva Angelitos Trece Por el cincuenta y cuatro Van a burra César Alex David Comandos KND Canalito Rodríguez Llega de Huesos Publicidades Barrio Pandasmas Es el de Es el de Joker Trece El de Joker Trece Beto Perro Flaco Cambo Juanito Moe Licenciado Santa Cruz Esa la Esa la Esa la Esa la Esa la Esa la Y con Magneticos Es el de C Que te recupera el César pronto Maldito San José, Niño de la 12 R.E.H. Canalitos Hernández Sacambay Ángel Morros, 1666 Onda Ebria, Toluca Malditos Luquis Niños Sin Dinero, Santa María del Llano Fantasma Damas y Caballeros El Señor es muy bueno Vamos a seguir adelante A ver Para BMG Dercos, Locos, San Bartolo, Oxotifan, Desmalocas Los Morros, William, Bambiro, Juanito, Urbina Activo, BBC Para Carmen y Orlando, Amors, Amors, Amors Ya llegó la banda Apoyando al Capilla Mandama, Pollo Mix Chuma, Nena, Itusa Payato Forever, Agaxigo, Puebla Palmeros Llegó el Imperio Reina del Sabor Niñas de Cristal Niños Mandama, Anarquia 99 Niñas Rebeldes Gaper 166 Lunáticas Sonideras Comandos KNT Onda Chola, Moros 54 Fandama Rocker Pequeños Arcoiris Y el Bardo ¿Qué qué? Kim Morras Kim Morras La BMG Haciendo Historia Imparables Hijos Maniáticos Pitucos Locos Guzmanes Bienvenido a tu casa Niño Iván Andy Sandana del Llano La banda CMT Contigo César Vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo